¿Escuchas? Hola, hola, sí lo escuchamos, Edenilson. We can hear you. Hello, teacher. Hi, how are you today, Edenilson? Very well, I feel great. Awesome, I'm glad you feel great. Me alegra que se sienta bien. What about your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? It was, how do you say, tranquilo, quiet. Quiet, muy buen. Mira, rapidito se contestó. Yes, quiet, tranquil, fine. Sí, también. Es un derivado de tranquilo, imagínese. Es nuevo para mí, es nuevo para mí. Oh, well, I'm glad. Every day we'll learn something new, right? Todos los días aprendemos algo nuevo. Pero me alegra. Ya sabe, you're welcome. We're here to help. And what about you? Thank you for asking. Well, my weekend was really interesting. I was resting a lot. I used to wake up really late all the weekend. Sounds good. Sí, sounds good. Nos despertamos tarde todo el fin de semana. So now we have new batteries. Tenemos nuevas baterías. That's the important. That's it, that's it. Yes, exactly. So welcome, everybody. Bienvenidos. Welcome to your class. Ya estamos a una nueva semana, right? Aquí ya listos para aprender. We're ready. Estamos comenzando súper, súper bien. This super Monday. Ya este super lunes. So today. ¿Cuál es la fecha para el día de hoy? Here we have it. Monday, March 21st, 2022. Recordemos que cuando hacemos fechas en inglés, lo escribimos con números ordinales. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo lo dijera en español, dijera marzo veint... No, sería este... Sí, vigésimo primero del veinte veintidós. ¿Se dan cuenta la diferencia? Pero en inglés es tan fácil usar los números ordinales que solo necesito hacer twenty first. Para que me quede como número ordinal. Así que ahí le agregamos esas letras por lo mismo. Así que si algún día nos hemos preguntado sobre las letras, here we have it. Ok, continuando, today is your class number twelve. ¿Y qué vamos a estar aprendiendo hoy? What's the topic for today? Sports and seasons. Deportes y temporadas. Hoy comenzamos, pero fuertes. But before. A ver, ¿qué me estaban preguntando por ahí? Hola, una consulta. Entonces, veintiuno es twenty-four. No, twenty-first. Twenty-first. Muy bien. Pero entonces, y siempre es ST, aunque sea first al final. Sí, porque si se da cuenta, si lo escribimos, bueno, no voy a escribir twenty, pero sí le voy a escribir first. First termina con ST. Entonces, le escribimos como las dos últimas letritas. Es... Ajá. Y eso pasa, por ejemplo, también hemos visto TH al final. Cuando ya le agregamos TH es porque lo único que le vamos a agregar prácticamente a la palabra es TH. Por ejemplo, les digo que... Déjenme pensar. Oh, ya sé. Les digo... Twenty-nine. ¿Verdad? Veintinueve. ¿Qué pasa si lo quiero pasar a números ordinales y decir vigésimo noveno? Solo le agrego esto. Twenty-nine. Ven, le agregamos esa TH y ya me queda como el sopladito al final. Twenty-nine. Así. Entonces, a todos prácticamente eso para hacerlo número ordinal, que lo vamos a ir viendo más adelante. A ver, a ver, sí. No podemos decir solo para el año twenty-two. En el inglés común. En inglés común, fíjese que lo decimos en dos siglas. Primero decir... Eso. Twenty-twenty-two. Si decimos twenty-two, se puede ocurrir como hay una confusión porque siempre se dice twenty-twenty-two. También usted puede decirlo de la manera larga que usamos en español dos mil veintidós y decir two thousand... Twenty-two. Exacto. Ok. Thank you. Ya sabe. Entonces, pero ahí ya sería pues muy largo, ¿verdad? Entonces, en inglés ha hablado para decirlo rapidito. Twenty-twenty-two. Rapidito. Pero sí, se lo recomiendo. Así, completito. Muy buenas preguntas. Comenzamos con buenas preguntas el día de hoy. Pues claro, of course. It's Monday. Tuvimos un buen fin de semana. I hope. Entonces, ¿qué vamos a comenzar? ¿Con qué vamos a comenzar el día de hoy? Les dije que íbamos a ver Sports and Seasons, pero vamos a comenzar con un trabalenguas. Hace mucho no tenemos un trabalenguas para divertirnos un rato, ¿no? Pues les traigo uno facilísimo. Esto está easy, easy peasy. Miren, se los muestro. Creo que ya lo pueden ver, ¿verdad? ¿Puedes verlo? Sí, ¿verdad? Ok. Thank you, Alberto. En ese caso, miren, tenemos uno súper fácil. Se los leo y luego vemos la traducción porque la traducción es una joya. Dice Si lo decimos rápido, se escucha gracioso. Ahí está. Si se equivocan, no se preocupen. Miren, hasta la teacher se equivoca. That's fine. ¿Qué sucede acá? ¿Qué nos está diciendo en español? Dice que Sally, nombre de persona, Shelly. Este Shelly, por eso les digo que la traducción es una joya. Shelly es como concha. Entonces, podríamos decir como Sally que conchita, ¿no? Sally, Shelly. Porque incluso concha lo vamos a encontrar como shell. Entonces, ahí está como concha, ¿verdad? Sally, Shelly. Pero la situación acá es que es parte de su nombre. ¿Por qué es parte de su nombre? Porque comenzamos con S mayúscula. Entonces, ahí sabemos que es Sally, Shelly porque es parte de su nombre. Entonces, ¿qué dice? So. ¿Qué es so? Yo sé que tal vez tengamos esa pregunta. O tal vez. No. Maybe yes, maybe not. So es el pasado de sí. Sabemos que sí es ver. Entonces, so es vio. En pasado. So. Pasado, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que Sally, Shelly vio. ¿Qué vio? Ships. ¿Qué son chips? No son los de comer. No. No. Don't get confused. Se escuchan similares. Of course. Pero no son los de comer. Son barcos. Por eso tenemos acá en la imagen, ¿verdad? Barcos. Pero la situación, si me preguntan, ¿pero qué pasa? ¿Qué es la diferencia entre un barco normal y estos chips? Right. ¿Qué pasa aquí? What happens here? Nosotros podríamos decir que es el tipo de barcos. Por ejemplo, estos chips los podemos traducir como buques. Ya los hemos escuchado, right. Otro tipo de barcos. Entonces, instead of saying boats, decimos ships. ¿Por qué botes? Es una situación. Y ships ya son buques. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Right. Sally, Shelly vio buques. O María Conchita vio buques. Hasta aquí vamos bien. ¿Qué pasó? She saw. Ella vio siete, seven ships. Right. Ella vio siete buques. O vio siete barcos. Como quieran. Como se sientan más cómodos. ¿Qué pasó otra vez? She saw shiny ships. Ella vio barcos brillantes. Shiny. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después? Sally, Shelly. ¿Qué? Sally, Conchita. Dijo set. Ese set es el pasado de say. Aquí se los voy a escribir por acá. Chan, chan, chan. Say. Right. Entonces say means decir. Entonces si yo tengo acá que Sally, Shelly, set. ¿Ven cómo cambia la pronunciación? En lugar de decir say, yo digo como set. Así. Algo así lo pronuncio. Set. Ella dijo, Sally, Conchita, dijo que ella vio, ¿qué vio? Seven shiny ships. Que ella vio siete barcos brillantes. Listo. ¿Ven qué les dije? Parece que repito lo mismo una y otra vez over and over, pero lo cambiamos. Otra vez pronunciación. Let's listen. Vamos a escuchar. Sally, Shelly, sold ships. She sold seven ships. She sold Chinese ships. Sally, Shelly, said she sold seven shiny ships. Easy. Ahora sí. Let's look for volunteers. ¿Tenemos volunteers today? Do we have them? ¿Será que sí? I'm sure we have volunteers. A ver, a ver, Rita. ¿Será? I tried. Eso me gusta. Cuando quiera. Sally, Shelly, sold ships. She sold seven ships. She sold Chinese ships. Sally, Shelly, said she sold seven ships. Selling Chinese ships. Excellent. Muy bien, Rita. Excelente. Usted, como dijo, I'm gonna try. Muy bien. ¿Qué le digo yo que repita conmigo nada más? Shiny. Shiny. Excellent. Very good. Miren, muchísimo mejor. Ya estamos listos para rapear acá. Excelente. Muy bien. Thank you, Rita. Do we have another volunteer? Do we have an extra volunteer? ¿Será que sí? ¿Será, será? Eso, Jorge. Go ahead. Sally, Shelly, sold chips. She sold seven chips. She sold Chinese chips. Sally, Shelly, say she sold seven Chinese chips. Excellent. Muy buen trabajo. Si ya nos ponemos piquis, así le podría decir, solamente acá. Creo que acá se nos trabó la lengua just a little. There's no problem. Shelly and said. Shelly, said. ¿Puede repetirlo conmigo? Shelly, said. Shelly, said. Much better. Mucho mejor, Jorge. Thank you. Excelente. No, ya sabe. Lexi, an extra volunteer. Vamos a necesitar uno más para ya comenzar con lo bueno de la clase. Lexi, it. ¿Será que sí? ¿Será que sí? Yo los veo con ganas. Asking for volunteers once. Asking for volunteers twice. Ok, entonces en este caso. There's no more volunteers. There's no problem. Pero sí me gustaría que desde donde quiera que nos encontremos, lo repitamos por ahí. ¿Sí? Así que no se preocupen. Siempre nos podemos llegar a equivocar. Yo me equivoqué al inicio, así que. That's fine. Estamos en confianza. Entonces, continuando. Aquí sí me van a ayudar. Aquí no voy a preguntar por volunteers. Ahí, directo. Me van a ayudar a leer. ¿Por qué? Porque tenemos que incentivar la lectura en inglés. Eso pasa, ¿verdad? En español. Nosotros leemos en español. Cuando estamos aprendiendo a leer. Eso pasa también en inglés. Entonces, ¿verdad? Entonces, por acá tenemos three different dishes. Platillos, ¿verdad? Platillos de comida. Tenemos tres diferentes. ¿Para qué serán? ¿Tendrán alguna situación así significativa? Meaningful? Maybe. We're gonna find it. Vamos a descubrirlo. Entonces, por acá tenemos. Primero, antes de comenzar. Lo voy a leer yo. Les voy a dar la traducción. Y después voy a necesitar a three people. Voy a necesitar a tres personas. A que me ayuden a leer cada una de estas. Así que, please get ready. Me van a estar ahí escuchando. Entonces, comenzamos por acá. ¿Qué nos dice el primer platillo? Bueno, no es un platillo. Vemos solamente grapes. Uvas, right? What's going on here? Esa fruit. Sí, también son frutas, ¿verdad? Fruits. Muy bien, Jorge. En este caso, también tenemos grapes. Que son uvas. ¿Y qué nos quiere decir esto? In Spain, in some Latin American countries. Otra vez. In Spain, in some Latin American countries, people eat twelve grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck in each month of the new year. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? En España y en algunos países latinoamericanos, las personas comen doce, ¿qué? Doce uvas. Grapes. Aquí lo vemos. Grapes. Es que a la medianoche, a la medianoche, a la medianoche, why at midnight on New Year's Eve. En que la víspera de año nuevo. Una, que una uva es para buena suerte en cada mes de el nuevo año. Entonces, cada uva representa buena suerte para los doce meses. Ahí lo vemos. Para esto, a mí me gustaría escuchar bastante, bastante, bastante el día de hoy. Ah, let me see. Chan, 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 chan. Quiero escuchar a Gabriela ayudándome a leer. Gabriela, ¿será que se puede? Yes, teacher. Thank you. Cuando quiera. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck in each month of the New Year. Excellent. Muy bien leído. Excelente. Miren, me voy a poner un poquito piqui porque sé que lo podemos leer un poquito mejor. De hecho, lo hizo excelente. Aquí ya es que me estoy poniendo así muy perfeccionista. Mom. Esa TH lo hacemos como un sonido de S, pero sacamos la lengua entre los dientes. Mom. Mom. ¿Puede hacerlo? ¿Puede hacerlo conmigo? Mom. Mom. Excelente. Eso es lo único. Creo que fue que se me olvidó escucharlo ahí, que no lo pude escuchar, pero así lo repetimos todos. Mom. Muy bien. Gracias, Gabriela. Lo hizo estupendo. Ahí eso nada más, pero es que me estoy poniendo piqui. Nada más. Ok, teacher. Thank you. You're welcome. Ya sabe. Ahora sí vemos the next stage. Vamos a ver la siguiente. ¿Qué serán estos? ¿Serán pastelitos? Vamos a descubrirlo. Dice, A new year's day in Japan, people eat mochi rice cakes for strength in the new year. ¿Qué nos dice? Nos dice que en el día de año nuevo, ya estamos hablando ahí del primero de enero, ¿verdad? En Japón, las personas comen mochi. ¿Qué es el mochi? Son pasteles de arroz. Entonces, estos son pastelitos de arroz. ¿Para qué? Para la fuerza. For strength. ¿Por qué no digo strange? Porque ya estaría diciendo otra palabra. Si digo strange, ya digo extraño. Entonces, imagínense la diferencia de fuerza y extraño. Pues no, nos tenemos que fijar mucho en strength. Y esa TH la pronunciamos igual, como month. Strength. ¿Qué más? For strength in the new year. Para tener fuerza en el nuevo año. ¿All right? Aquí ya estamos listos. Para esto, no sé, pero yo quiero escuchar a Ellen Nilsson. ¿Me ayuda a Ellen Nilsson? ¿Será que se puede? Yes. Excellent. Thank you. Cuando esté listo. Whenever you're ready. Okay. All new year's die in Japan. People eat mochi. Rice case for strength in the new year. Excelente, Ellen Nilsson. ¿Qué es? Me voy a poner otra vez piquias. Que esta teacher es súper piqui. Maybe. En este caso, vamos a ver estas dos palabritas que van juntas. Years. Years. ¿Cómo lo pronuncias? Years. Excelente. Years. En lugar de pronunciar las dos vocales, es como si fuera una I. Years. Y ahora, they. They. Excellent. Oh, mío. Years. Excelente. Excelente, Ellen Nilsson. Thank you so much. En este caso, ya ahí lo tendríamos todo súper, súper bien. Ya ven, es que acá hay talento, guys. I'm so proud of you. En este caso, let's continue with the final one. Chan, 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 chan. Vamos a ver who's the lucky one. Que le toca ayudarme a leer acá. Aquí dice, Some Americans from thousand states eat black eyed peas and rise with colored greens. The black eyed peas are like coins and the greens are like dollars. ¿Será que estamos diciendo black eyed peas como los, los, el grupo? Maybe. También lo pensé. What are black eyed peas? Vamos a averiguarlo. Vamos a ver su traducción. ¿Qué dice? Algunos americanos, son the Americans from southern states. Southern. Es como lo pronuncia la teacher. Yo sé que es nuevo. South, South, ¿qué? Southern. Algo así. Southern. Porque esa, the, 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 southern, southern, southern states. Para que vayamos ahí familiarizándonos. ¿Qué dice? Algunos americanos de los estados del sur. Los estados que ya van llegando al sur. Comen black eyed peas. ¿Qué son los black eyed peas? Son frijoles de ojo negro. Son frijoles, guys. Les digo que estos de acá, estos son los frijoles que nos están mencionando. Los black eyed peas. ¿Por qué digo peas en lugar de beans? Creo que ya los hemos escuchado, ¿verdad? Se los voy a poner acá. Beans. ¿Y por qué digo peas? ¿Cuál es la diferencia? Si alguna vez se lo preguntan, yo también me lo pregunté. Los peas y los beans, sus únicas diferencias se vienen viendo más que todo en la manera en cómo se cultivan. Así que es más que todo en manera de agricultura. Pero si queremos saber más que todo cuál es la diferencia between them. En apariencia se parecen. En forma se parecen. Pero lo que pasa con las peas, que incluso se encuentran, ¿cómo se llama? Se encuentran como frozen, como congeladas. Las podemos encontrar congeladas en los supermercados. En cambio, los beans no necesitan estar congelados en el supermercado. Y pues necesitan una mayor cocción. O estarlos cocinando un poquito más en lugar de las peas. Así que eso viene siendo la diferencia between beans and peas. Más que todo en cómo los encontramos y en la manera en cómo se cultivan. Así que se parecen demasiado. ¿Y qué más? Entonces vemos los frijoles de ojo negro. Ahí nos quedamos. And rice. Y arroz with collard greens. ¿Qué son collards? Las collards son coles. Coles, que se parecen un poquito a las lechugas, ¿verdad? Son coles. Entonces, collard greens. Estos pedacitos de acá, esto verde que vemos alrededor del platillo, son las coles. Las coles verdes. ¿Por qué comen este platillo? ¿Por qué será? Vamos a ver su significado. El platillo de black eyed peas, los frijoles de ojo negro, son como monedas. Y the greens and the greens, las coles, que se ven así como verdecitas, son like dollars. Son como dólares. Entonces, prácticamente el platillo no se está mostrando o está como para atraer la riqueza, para atraer monedas y dólares. Entonces, ahí vemos, lo voy a repetir porque sé que es mucho. There's no problem. Some Americans from southern states eat black eyed peas and rice with collard greens. The black eyed peas are like coins and the greens are like dollars. Ahí está. Voy a regresar aquí para que veamos southern, para que veamos la traducción, la posible pronunciación que tenemos para southern states, ¿ok? En ese caso, no sé, pero yo tengo ganas de escuchar a Gustavo. Gustavo, ¿cree que me va a ayudar a leer este párrafo de aquí? ¿Se puede? What do you think? Ok. Súper. Cuando quiera. Some Americans from southern states eat black eyed peas and rice with collard greens. Collard greens. The black eyed peas are like coins and the greens are like dollars. Súper bien, Gustavo. Vamos a ver entonces un poquito de pronunciación together. Southern. Así como lo vemos aquí. Southern, miren. Southern. Excellent, much better, southern. Y cuando tenemos black eyed peas, es como la banda. La banda así del grupo pop. Black eyed peas. Black eyed peas. Mucho mejor, much better, que son frijoles de ojo negro. Y collard. Eso sería lo último. Collard. Collard greens. Es una L. No es una Y, no es una Y, no es una Y. Collard. Collard greens. ¿Qué son las coles? Collard greens. Thank you so much, Gustavo. Muy bien. Mire, creo que usted fue el que me leyó más. Sí, todos, todos estuvieron leyendo ahí un poquito, pero sí, este era el pedazo más, más así. Monumental. Thank you. En ese caso, guys, ahora sí ya comenzamos. Ahí vimos un poquito de gastronomía, right? Para comenzar la semana. Creo que ya nos dio hambre. Oh, a ver, a ver, por acá me estaban levantando la mano. ¿Será usted, Alberto? Tell me. Yes, I have a question. What is the use of letter like in the sentences? Oh, it's the letter like. Oh, aquí. Thank you, Alberto. Like dollars. ¿Será esta? Our like is... Funciona como como. Exactly. Sí, muy buena pregunta. Pero es un poco rara, ¿verdad? Es un poco raro porque, pues, nosotros sabemos que like es como de gustar, ¿verdad? Pero también tenemos el mismo like, es exactly the same like, para demostrar que algo es como algo más. Entonces, si yo digo que, yo puedo decir, no sé, le puedo decir a una persona, Your, ¿qué? Your dog is like my dog. Tu perro es como mi perro. Your dog is like my dog. Estoy haciendo una comparación prácticamente porque estoy diciendo que es como my dog. Entonces... ¿Es diferente a Dan? Sí. Sí, porque si se da cuenta, Dan está diciendo que. Y el like nos está diciendo como. Entonces, prácticamente el like es gustar y también es como. Cuando estamos haciendo comparaciones. Pero en este caso, si se da cuenta, like de gustar es un verbo. Que incluso yo lo puedo utilizar así. Algo me gustó, ¿verdad? I like it. Pero el otro like no es un verbo. Estamos hablando que es como. Entonces, este no puede tener ninguna variación. No puedo decir likes. No puedo decir like. Nada al respecto. Porque ya no está actuando como verbo. Entonces, si no vemos como verbo, es gustar. Y si lo vemos así, simple y sencillamente. Por ejemplo, incluso tengo are aquí antes de like. Entonces, aquí ya tengo un verbo. Entonces, ahí ya estamos hablando de que like no puede ser el verbo. Y en ese momento se convierte en como. Y siempre va a estar así en to be y en like para decir como. No puede ser un do o algo así. No. En este caso, no. Porque si ya le pongo do y luego like, ya como que no va en la estructura. Claro que lo podemos encontrar con el verbo to be. Eso lo vamos a encontrar. Va a ser como lo más obvio. Que lo vamos a estar encontrando junto con el verbo to be. Pero también lo podemos utilizar en otras oraciones en donde no necesitamos como en sí el verbo to be. Sino que estamos hablando simple y sencillamente que lo utilizamos como como. Entonces, ahí es diferente. A ver, a ver. Sí, Jorge. Continuando con el mismo tema. Y ahí no tendría que ser similar a cómo se compara las personas. Looks like. Looks like. En este caso es de apariencia, ¿verdad? That looks like. Ah, y de apariencia, ¿verdad? Ajá. Pero en este. En este caso. Similar a. Exacto. Y en este caso estamos hablando de similar. Estamos queriendo comparar. Y por eso ahí lo utilizamos. Y si se da cuenta, mire. También aquí tenemos un verbo. Right. Looks like. Similar. O luce como. Entonces, ahí está. Por eso. Thank you, Jorge. Imagínense, aquí reforzamos el tema. Vemos que no siempre lo vamos a tener con el verbo to be. Así como tenemos are like. También tenemos looks like. Tenemos un verbo y luego sigue nuestro like. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta de que aquí tenemos un verbo y este like no puede ser un verbo. Ahí ya está que no puede decir gustar. Ya dice como. Luce como o similar a. Como nos estaban diciendo ahí los compañeros. Entonces, ahí está. Para que lo tengamos más clarito. Si vemos un verbo cerca de like, viene siendo que like no es el verbo. Guys. Sino que viene siendo el otro verbo que tenemos ahí. Y like ya sería de como. ¿Verdad? Lo estamos utilizando como. Como. Valga la redundancia. Ok, guys. Muy buenas preguntas. ¿Será que tenemos alguna pregunta extra antes de continuar? Me gustaría saber. Porque ya vamos a pasar a lo de los sports. ¿Será, será? Would it be? Three, two, one. All right. Ya saben, si nos surge alguna pregunta, no duden en hacérmela llegar, ¿ok? No importa si ya estamos en otro tema. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí me van a ayudar todos ustedes a ver si podemos identificar qué es lo que tenemos acá. Tenemos diferentes types of sports. Y yo quiero que, bueno, yo les voy a señalar la imagen y ustedes me van a ir diciendo qué deporte creen que sea. Por ejemplo, comenzamos con este deporte de aquí. Just right here. Tenemos acá los nombres, guys. And tell me, what do you think this sport is? ¿Qué piensan que este deporte sea? Hockey. Hockey. Easy, right? Easy peasy. Y ahí lo tenemos. Thank you, guys. Hockey. Súper bien. Lo vamos a escribir por acá. Por si hay alguien que todavía no lo maneje. There's no problem. No hemos nacido aprendiendo. Seguimos entonces con este de acá. Tell me. ¿Qué piensan que sea? Basketball. Basketball. Muy bien. Basketball. ¿Cómo le decimos? Sería el baloncesto, ¿verdad? Basketball. Ah, esto es algo que me gusta bastante. Porque basket es una cesta. Si nosotros querríamos hablar sobre una cesta, es basket. Basketball. Por eso es que en español es baloncesto, porque están jugando, pues, anotando en una cesta. Entonces, basket. Uy. Teacher se le olvidó de S. What happened there? Es que me equivoqué. This is the right way. Basket. Basketball. Entonces, ahí tenemos la cesta. ¿Qué más? ¿Qué más? Oh, aquí estamos en un deporte muy húmedo. ¿Qué será? Tenemos agua. Swimming. Swimming. Muy bien. Es más, solo le voy a poner una flechita acá, porque está justamente acá. Swimming. Right. Very good. Swimming. Excelente. Y continuamos por acá. ¿Qué será, guys? Tell me. Fútbol. 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 Excelente. Entendemos la diferencia entre fútbol, right? And soccer. ¿Qué sucede en español? Nosotros le llamamos fútbol a los dos, a ambos. Pero, ya sabemos que fútbol, de esta manera, es el fútbol americano que nosotros conocemos. Ya vamos a ver un poquito sobre soccer. Let's see. En este caso, vamos con la siguiente. Aquí tenemos a nuestro amigo, right here. What do you think it is, guys? Baseball. 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 Right. Excellent. Baseball. Super, super good. Ahí está. Very good, guys. Seguimos entonces con two people walking. ¿Qué pasa aquí? Tell me. Si no la... Hiking. Ay, muy bien. Hiking. Senderismo. Hiking. Así que si alguna vez quisiéramos hacer senderismo, ya sabemos que es hiking. Excelente. Thank you, guys. Continuamos con dos personas en una bike. ¿Qué será? ¿Qué será? Bike riding. Bike riding. Excelente. Justo aquí. Bike riding. Y seguimos. Esta está facilísima, right? Regalada. Tell me. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Tenis. 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 Excelente. Ya estaba diciendo, ¿será que no tenemos claro qué es tenis? No, yo sabía que sí, guys. ¿Será que no juegan tenis? ¿Será que no juegan tenis? Bueno, yo tampoco. Yo tampoco. Lexi, seguimos con esta que tenemos por aquí, guys. ¿Qué piensan que sea? Ice skating. Ice skating. Me encantó cómo lo pronunciamos. Ice skating. Muy bien. ¿Qué es ice skating? Por si todavía ahí tenemos dudas. Patinaje sobre hielo. Miren la teacher. Ice teacher. Se le van las teclas. Ahí está. Ice skating. Super good. Thank you, guys. Ice skating. Y la última, last but not least, será fútbol. Es soccer. Soccer. Very good. Eso. Ah, una confusión. Eso pasa, guys. Pero es soccer. ¿Por qué hay una diferencia entre soccer y fútbol? Porque el uno para nosotros es fútbol americano y el otro es nada más fútbol. Pero en realidad, pues en inglés tienen diferentes nombres. Fútbol and soccer. ¿Ven la diferencia? Fútbol and soccer. Este en inglés no lo vamos a... Este último soccer no lo vamos a reconocer como fútbol en inglés. Porque pueden... Podemos hacer surgir una duda entre la persona que nos está escuchando, ¿verdad? Porque la otra persona va a pensar exactamente en esto. Así que si les dicen, let's play fútbol. Esa persona les va a traer el casco, les va a traer de todo. Y pues no, ¿verdad? Nosotros queríamos jugar this soccer, ¿verdad? Así que, pues es mejor ser claro. Muy bien. Continuando. Veo que esto nos queda súper, súper claro. Vamos a ver un poquito sobre sports seasons in the U.S. ¿Qué son los sports seasons? O las temporadas de deporte, ¿verdad? Ahí. Vamos a prepararnos. Principalmente in the U.S. En Canadá y Canadá, ¿verdad? Estados Unidos y Canadá. Algo que me gustaría recalcar es que cuando decimos en inglés Estados Unidos abreviado, no siempre se va a decir USA, sino que la mayoría de veces se dice US. Así que sería un poquito más fácil para nosotros mencionarlo, ¿verdad? U.S. en Canadá. Entonces, tenemos diferentes, tenemos cuatro seasons, tenemos cuatro temporadas en donde se van cambiando los deportes. ¿Por qué? Porque estos deportes prácticamente vienen siendo para ese clima. Como van cambiando las temporadas o las, sí, las, las, sí, las temporadas. Vienen siendo las temporadas y las estaciones, seasons. Entonces, ahí es donde vemos que, pues, van cambiando. ¿Y por qué les digo temporadas si también son estaciones? Porque las vamos a ver de los dos términos en español. Incluso, imagínense, vemos esta Hunt Season. La temporada de caza, de caza de animales. No puedo decir que la, 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 ¿cómo es que les decía? No les puedo decir la estación de caza. ¿Por qué no, verdad? Esta ya viene siendo temporada. Entonces, podemos ver seasons como temporada y seasons como ya estación. ¿Right? Así que ahí vamos viendo. Entonces, continuando. Tenemos cuatro estaciones al año en diferentes países. Nuestro país, ¿por qué no las tiene? Porque nuestro país es tropical. Entonces, ahí va cambiando. La manera en cómo percibimos las estaciones. Y comenzamos. En estos países que vienen siendo un poquito más al norte. Ellos sí van viendo. Bueno, se van acercando a los polos. Entonces, ellos sí van viendo la diferencia en las estaciones. Ahora sí, sin tanto preámbulo. Tenemos cuatro estaciones. Spring, fall, summer and winter. ¿Otra vez? Spring, fall, summer and winter. ¿Qué significa? Primavera. ¿Qué más? Verano. Está acá. Summer. Fall. Ya viene siendo otoño. En winter. Invierno. Cuatro de ellas. Pero vamos a ver por qué no podemos usarlas todas en la misma temporada o en la misma estación del año. Ya lo vamos a ver por qué. Por ejemplo, veo. In the spring, people play golf. In the spring, people play soccer. ¿Vemos la diferencia? En la primavera las personas juegan golf o las personas juegan fútbol. Right. En la primavera. Cuando todo comienza a brotar de nuevo después del invierno. Ya vamos a ver bien eso. En cambio, en the summer, people play baseball, play tennis, play volleyball, and go swimming. En el verano tenemos más cosas que hacer. Right. Tenemos baseball, tennis, volleyball, and swimming. En natación. ¿Qué significa esto? Pues no me voy a ir a meter a un mar a nadar en invierno. Right. Que todo está casi congelado. Entonces, no. En ese caso, mejor voy in the summer. Right. Donde la temperatura del agua es mejor. Entonces, por las condiciones climáticas, podemos hacer estos deportes en verano. Continuando con fall. Con otoño. In the fall, people play football, go bike riding, and go hiking. Ya en el otoño las personas juegan fútbol americano. Right. Ellos van a montar bicicletas, bike riding. Y luego, go hiking. Se van a hacer senderismo. Guys, nunca intenten hacer senderismo en verano porque es súper agotador, la verdad. Me pasó y es tremendo. Entonces, es mejor ir in the fall porque ya el clima se va comenzando a preparar para el invierno. Y por eso, ya comienza a estar un poquito más fresco, va bajando la temperatura y pues es más fácil ir a hacer hikings o senderismo. ¿Qué más? ¿Qué más? Por acá tenemos in the winter, people. En el invierno las personas que play hockey, play basketball, go ice skating, and go skiing. ¿Qué pasa? Que las personas van y hacen hockey. ¿Qué más? Hacen basketball, hacen baloncesto. ¿Por qué hacen baloncesto en el invierno? Easy. Sí, porque en los lugares en donde se puede hacer baloncesto, en la mayoría de ellos es bajo techo. Y el ser bajo techo tiene un buen clima para que no tengan ningún problema a la hora de jugar baloncesto. Entonces, por eso es que dice que se puede hacer in the winter. ¿Qué más? Ice skating, van a hacer patinaje sobre hielo, right in the winter. Probablemente sea un lago que esté completamente hecho hielo. Eso pasa mucho en los países que están súper allá en el norte. Entonces, pues ahí está. Más que todo Minnesota. Minnesota tiene muchísimos lagos. Entonces, las personas se iban a hacer ice skating ahí porque es muchísimo más sencillo y es más fácil porque es en el aire libre, ¿verdad? O sea, era un lago que se congeló. And go skiing. ¿Qué es este? Skin. No digo skiing. Si digo skiing, es piel. Pero si lo alargo, ya es skiing. Esqui. En español, esqui. Esqui sobre hielo. ¿Pero qué es eso, teacher? Podemos ver la imagen de acá, de esta persona. Esta persona está haciendo ski. ¿Ven? Con el equipo va en una hill, en una colina. Va para abajo. Ski. De esa manera. Entonces, vemos las cuatro estaciones y los diferentes deportes que tenemos de ellas. Vaya, en este caso, ya vamos a comenzar a platicar. We're gonna start talking. Pero before that, ay, aquí sí ya vamos a ver cuándo es que vemos cada una de las estaciones. A ver si estuvimos escuchando. Vamos a ver si están despiertos, guys. En esta me van a ayudar a completar las oraciones que tenemos por acá. Tenemos vocabulario nuevo. Of course we have it. For example, tenemos summer, sabemos que es verano. Fall, otoño. Puddle. ¿Qué es puddle? Charco. Puddle es un charco. Season. Una estación o temporada, right? Lo que dijimos. Spring, primavera. Hoy sí, guys. Ustedes me van a ayudar a completar aquí, a ver si me ayudan. Tenemos the number one. The car drove through a... Puddle. 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 Ay, rapidito. Puddle. Muy bien. Puddle. Un charco, ¿verdad? ¿Qué nos estaba queriendo decir? Que el auto, ¿qué? El auto manejó through a través de un charco y me salpicó. Imagínense. Ay, espero que no haya tenido nada especial ese día. ¿Qué más? After winter comes. Después del invierno viene. ¿Qué será? ¿Será que viene después? A ver, a ver. En el Salvador, en el Salvador es summer. Exactamente. Muy buena respuesta. Pero cuando estamos viendo las cuatro estaciones. Spring. 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 Ahí ya está. Thank you. Cuando vemos, por ejemplo, en el Salvador, we don't have the four seasons. En el Salvador no tenemos las cuatro estaciones. Porque nuestro clima es tropical. Entonces, no nos deja, no nos permite tener las cuatro estaciones. Pero los países que están cerca de los polos, sí las pasan. Entonces, sí. Después del invierno, viene spring. La primavera. Cuando todo comienza otra vez a florecer. ¿Verdad? Seguimos entonces. Y number three. Spring is my favorite of our time of year. ¿Qué será? Spring is my favorite of our time of year. Spring is my favorite of our time of year. Muy bien. Ya nos estamos familiarizando con the new vocabulary. Excelente. Seguimos con the number four. Is the season before winter. Es la estación antes del invierno. ¿Cuál será? Antes del invierno. And before. Sí, before es antes. Antes del invierno. Ya sabemos que después del invierno tenemos la primavera. Entonces, ¿qué pasa antes del invierno? Fall. Es fall. Very good. El otoño es la temporada que viene antes del invierno. Ven cómo va el, la, la temporada, las temporadas van cambiando casi de la manito. Porque, pues, no tengo summer y luego tengo winter. Porque prácticamente es un golpe muy rápido. En cambio, por eso tenemos cuatro seasons. Porque cada una va como cambiando de a pocos. Por ejemplo, en fall es cuando no está ni tan caliente ni tan frío. Pero nos estamos preparando para el invierno. Entonces, ahí tenemos fall. ¿Qué más tenemos por acá? Uh, miren nada más. It's the warmest season of the year. Es la temporada más cálida del año. Summer. Summer. Muy bien. Summer. And the final one. Esa no la tenemos aquí. It's the coldest season of the year. Coldest. La más fría. Winter. Winter. Very good, guys. Ahí está. Winter. Winter. Ahora sí, veo que, pues, tenemos conocimiento tanto about the seasons and about the sports. So, what are we going to do next? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacernos preguntas entre nosotros about sports. Ya vamos a comenzar a practicar. En donde tenemos, ¿qué? Diferentes preguntas que le podemos hacer a nuestro compañero, a nuestra compañera. Y también nos van a hacer a nosotros. Right? What kind of questions? ¿Qué tipo de preguntas? Tenemos, for example, what sports do you play? ¿Qué deportes tú juegas? ¿Verdad? Ahí ustedes pueden utilizar cualquiera. Si hacemos alguno. Si no hacemos, nos podemos inventar alguno. Por ejemplo, a mí me gusta caminar. Ustedes pueden decir, ok, I'm not like a sports person, but I like to do hiking. Me gusta hacer, ¿qué? Senderismo. Right? Entonces, está bien. Entonces, está bien. Podemos utilizar ahí cualquiera en la que nos veamos más cómodos. Por ejemplo, esta persona respondió, I play hockey and baseball. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Who do you play baseball with? ¿Con quién juegas baseball? Puede ser with friends, with family. Ahí is up to you guys. ¿Qué más? Where do you play? ¿A dónde juegas? Por ejemplo, esta persona dice, we play at Hunter Park. Diferente, ¿verdad? Nosotros podemos decir, no, pues I play in the gym. O, bueno, donde sea que ustedes jueguen. ¿Qué más? O, pues, que los hagas. Los diferentes deportes. Luego tenemos, how often do you practice? ¿Qué tan a menudo practicas? How often? This person, for instance, is saying, we practice once or twice a week. Practicamos una o dos veces por semana. Seguimos con, when do you practice? ¿Cuándo practicas? We practice on Sundays. Practicamos los domingos. Y finalmente, what time do you start? We start at ten o'clock in the morning. ¿A qué horas empiezas? Empezamos a las diez en punto de la mañana. Fácil, ¿verdad? Esto ya lo manejamos. Es más que todo para hacerlo y preguntarlo con nuestros compañeros. A practice time. ¿Qué vamos a hacer también? No solo vamos a hacer esto. That's too boring. Lo vamos a hacer en dos minutos. Vamos a hacer esta práctica. Esta es una práctica between Lauren and Justin. Es una short conversation about sports. Es una conversación corta sobre deportes. En donde Lauren le dice a Justin. So, Justin, what do you do on your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Viene Justin y le dice, well, I love sports. Sigue Lauren. Really? What sports do you like? Porque Justin le respondió, bueno, me encantan los deportes. Sigue Lauren y le dice, ¿en serio? ¿Qué deportes te gustan? Continúa Justin. Hockey, baseball and soccer are my favorite. ¿Qué le dice? Que hockey, basketball, no. Este es baseball y el fútbol son mis favoritos. Sigue Lauren saying, wow, you're a really good athlete. Tú eres un buen atleta. Athlete. Athlete. Hacemos así para pronunciar la TH. Athlete. Athlete. ¿Qué más? Cuando, pues prácticamente practicas todos estos deportes. Viene Justin y le dice, oh, I don't play these sports. Yo no juego esos, pues prácticamente no juego esos deportes. I just watch them on television. Yo solo los veo en la televisión. Imagínense, ella pensó que él hacía todos esos deportes que le decía, pero en realidad solo los veía en la televisión. ¡Tachán! Ok, chicos, tenemos preguntas de lo que vamos a hacer. Vamos a practicar esta conversación con nuestro compañero y luego nos quedamos, uy, 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 nos quedamos preguntando estas preguntas, ¿ok? Es como una short interview. Ya cuando regresemos, vamos a platicar un poquito de eso, si nos queda tiempo. En serio, espero que sí. Si no, recuerden anotarlo en algún cuaderno porque lo vamos a ver entonces el día de tomorrow, ¿right? Entonces, así que vamos a anotar nuestras respuestas para luego discutirlas el día de mañana. En ese caso, guys, questions, tenemos preguntas. Antes de comenzar, hoy ya estamos listos, ¿verdad? Esto de los deportes, en the seasons, easy peasy. En ese caso, guys, nos estaríamos viendo en las breakout rooms. Ya les mando todo al grupo de WhatsApp. En ese caso, click on join. Ahí los estaré viendo. Click on join. Vamos, vamos, uniéndonos. Eso, ya veo que nos estamos uniendo. Your partner is waiting for you. Sus compañeros los están esperando. Ahí vamos. Excelente. Come on, Jorge. Yo creo que sí. El Kiko está 진짜 así. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, vamos a empezar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a volver. Vamos a comenzar. Gracias por ver el video. I just watch them on television. Really? What sports do you like? Hockey, baseball, and soccer are my favorite. Wow, you are a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. You say cancha in English, Miss. Se refiere a cancha. The place to practice soccer play. Cancha, entonces en ese caso sería field. Field. Se los escribo por acá. Ah, ok. Soccer field. También, como en el campo de, pues prácticamente fútbol. Sí, exactamente. Ok, gracias. Ya saben. What do you play? Where do you play in soccer fight? Uh, we play at... Uh, we play at... Básquetball y polideportivo Lourdes. When do you play? When do you play? In soccer. So... So, you think, what do you do... What do you do in your free time? With, I love sport. Ready? ¿Qué sport do you like? Soccer, baseball, hockey, baseball, and soccer are my favorites. Oh, and you are ready to go, Akla? When do you play a decent sport? Oh, I don't play this sport. And I just watch the team of television. Ten years. Oh. Ten years. Okay. And how often do you practice soccer? Maybe... Cada... 15 days. I love... Okay. 15 days. Each 15 days. Each 15 days. Thank you, teacher. O puede decir twice a month, dos veces por mes. Okay, twice a month. Perfect. When do you practice? When do you practice soccer? Two... Two times... Two times... ¿Cómo dijo? Twice a week. Twice a week. Two times a month. Twice a month. Dos veces al mes. What time do you start? Uh... Six p.m. Okay. Your turn. Okay. What sport do you play? Ta-ta-ta-ta... Café con pan. Neither. Do you play all these sports? Ahí está. Oh, I don't play the sports. I just watch them on television. Vamos. Regresamos. Otra vez, sí. Oh, sí. O seguimos. Sí. Eh, we're back. Ya estamos regresando. Thank you for being so on time. Porque estuvimos justo, justo a tiempo. A ver qué me dicen por acá. Me estaban escribiendo por el grupo. Ahí está. Thank you for the one who sent me the pictures to the group. Gracias a las personas que me mandaron ahí o me mandan siempre las imágenes al grupo, ¿verdad? Eso ayuda como no tienen idea, guys. En serio que ayuda un montón. Y pues claramente también están ayudando a sus compañeros, ¿verdad? En el mismo proceso. Así que qué bueno, guys. Qué bueno que seamos solidarios. Y pues ya estamos todos otra vez aquí. Perfect. Ok, guys. Sé que no pudimos practicar mucho, as we expected. Estábamos esperando practicar un poco más. ¿Qué es lo que pasa acá? Espero que recordemos quién es su pareja. ¿Por qué? Porque yo sí recuerdo. Yo ya tengo aquí una imagen con todos los nombres y cuáles son las parejas. Why? Porque mañana vamos a comenzar con esto. Vamos a comenzar ahí compartiendo un poquito de qué es lo que practica el compañero. ¿Qué deportes practica? ¿Será que practica o no practica? ¿Cuándo lo practica? Entonces vamos a estar viendo eso justamente el día de mañana al iniciar la clase. Y pues, si no hay más, sin más preámbulos, guys, me gustaría hacerles una última pregunta. ¿Tenemos alguna pregunta en específico sobre lo que hemos visto el día de hoy o sobre lo que estuvimos hablando con el compañero o con la compañera? ¿Quieres preguntas? ¿La pronunciación de la atleta? Muy buena pregunta, Elena Nilsson. Eso lo vamos a pronunciar como atlete. A-tlete. A-tlete. Eso, mucho mejor. A-tlete. 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 Nos queda mejor. A-tlete. A-tlete. Pero la T-H que tenemos ahí es así. A-tlete. 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 Eso, mucho mejor. Hacemos un sopladito. En donde la lengua tiene que quedar en medio de nuestros dientes. A-tlete. A-tlete. Mucho mejor. Smooth. Excelente, guys. A ver, a ver, Ivania, what's your question? What is the meaning of twice? Twice. Ah, muy buena pregunta. Me dicen ahí dos. Estamos cerca. Cuando decimos twice, son dos veces. Entonces, puede decir once, una vez. Twice, dos veces. Y ya después ahí ya nos quedamos. Así que ya después, si seguimos desde tres, ya decimos three times, four times, five times. Pero mientras tanto, podemos decir once and twice. De esa manera. Gracias. Ya saben. Muy buenas preguntas las que tuvimos el día de hoy, guys. Oh, una otra pregunta. Díganme. ¿Quién me dijo teacher por ahí? All right. Creo que no. Ok, guys. En ese caso, chicos. Thank you for being here. I'm sorry for taking part of your time. Lo siento por tomar parte de su tiempo. Porque si ya nos pasamos. Uf. Pero en este caso, guys. Nos estaría viendo hasta el día de mañana. Ok. Así que let's get practicing. And have a happy day. Bye, bye. 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 Take care. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Bye.